La herida en las costillas es consistente con un proyectil. Imaginen una especie de lanza en el aire. Podría ser un accidente de caza. Podría tratarse de un confrontamiento. Lo que podemos decir es que tenían heridas y que sobrevivieron por un tiempo. Y con eso podemos pensar que contaban con alguna ayuda para atender las heridas.